Hola, mi nombre es Yasmina Loraico, soy comunicadora indígena perteneciente a la comunidad nativa de Cochimba, del pueblo Jarambo. Cochimba está ubicado cerca del Parque Paguajas Onente y la Reserva Nacional de Tango Pato. Quiero, a través de este medio, informar y hacer conocer a nuestras autoridades que los pueblos indígenas, sobre todo sus defensores ambientales indígenas, estamos viviendo constantes amenazas por parte de los cocaleros, los arroceros, los papalleros y sobre todo por los mineros ilegales provenientes de la Pampa. Estas personas, mineros ilegales, que en toda la pandemia han estado trabajando, ahora se encuentran armados y amenazan a través de las llamadas telefónicas, utilizando palabras como te voy a desaparecer, te vamos a matar, te vamos a sacar tu corazón, son palabras amedrentativas contra nuestros defensores indígenas que en su afán de proteger nuestros territorios, están sufriendo estas terribles consecuencias. Entrevistamos a un especialista en temas ambientales y protección de territorios comunales. Yo soy Edith Peña de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, trabajo como especialista en conservación y pueblos indígenas. El hecho de que cada vez hayan más, sean más los reportes de amenazas, de amedrentamientos a los hermanos de las diferentes comunidades, es por ello que a veces tratamos de encaminar mayores esfuerzos, siempre de la mano con la federación indígena que es la que siempre está ahí buscando ayuda, tratando de encontrar algunas soluciones, tratando de articular la ayuda que venga por parte de la población, por parte del Estado. Desde aquí invocamos a nuestras autoridades competentes a atender todas las denuncias y sobre todo proteger a nuestros defensores indígenas.